Todo comienza cuando vemos al protagonista de Staz, quien se pregunta que es un vampiro. De esta forma revela que él es uno, bueno, descendiente de uno, aunque eso no le interesa mucho. Lo que en verdad le interesa son los productos creados por los humanos, como las películas y principalmente el anime, y todos los productos que derivan de ellos. Seguidamente Staz mira por la ventana y revela que vive en un mundo de demonios, afirmando que los vampiros no pueden sobrevivir tan fácilmente en el mundo humano, por distintos motivos, entre ellos la potencia del sol. Y tras decir todo esto, recibe una llamada de su amigo Deku. Y no, no es el que trabaja en McDonald's, sino un calvo. El caso que Deku le cuenta a Staz que encontró algo fuera de lo común en el mundo de los demonios, y se trata de una mujer humana. Por eso le cuestiona qué deben hacer, afirmando que la ley de los demonios dice que cuando alguien cae en un territorio que no le corresponde, no puede decir nada de todo lo que le hagan. Sin embargo Staz le dice a su ayudante que la traiga para su guarida, a lo que el calvo termina aceptando. Es entonces que se revela que Staz es uno de los líderes de las varias regiones que existen en el mundo de los demonios. Seguidamente él cuenta que trata de actuar como jefe de la mafia, pero bueno, tiene gustos peculiares. Y tras pensar en esto, se emociona por conocer a un humano, y cree que eso es aún mejor porque será una mujer. Y concluye que quizás sea japonesa, por lo que quiere agradecerle porque su gente creó la mejor consola de la historia, además del manga y estilos interesantes. Y mientras dice esto, busca todas sus cosas, entre ropa y discos de música, aunque con lo primero no está seguro de qué ponerse, ya que son imitaciones de los estilos humanos, pero bueno, con toques de muñacos. Entonces ya cuando traen a la chica, Staz les pide a su amigo calvo que se vaya. Y cuando Deku está afuera con sus amigos, comenta que el jefe parece distinto, y aclara que se notaba sobresaltado. Seguidamente ellos se topan con un sujeto de cabello rosa, que quiere poner un puesto en la ciudad sin permiso del líder del territorio. A lo que el pelirrosado pide ver a Staz, pero Deku le dice que tendrá que ser luego, lo que hace que el chico de rosa saltere e invoque a su monstruo planta. Pero de regreso con el protagonista, él sigue hablando de cosas humanas con la chica, y mientras hace esto, recibe una llamada de Deku que le cuenta lo sucedido. Pero Staz lo manda a callar. Seguidamente regresa a su charla, ante lo cual la chica comenta que siente como si todo fuera un sueño, y por su parte el protagonista dice algo parecido. Pero ella vuelve a decir que realmente lo parece, ya que no sabe cómo y por qué está aquí. Así que tras esto, él cuenta que en este mundo, todos los forasteros pueden retar al líder, y quien gane podría convertirse en jefe. Por lo que luego ella le dice a Staz que debería ir a ayudar al calvo, ante lo cual el protagonista se emociona como nunca, y llega a la conclusión de que la chica, quien por cierto se llama Yanagi, es muy linda y que le gusta. Por lo que gana todo por ella. Y mientras pensaba en esto, se puede ver que su aura de vampiro se desata, y salta por la ventana para ver qué onda con el calvo. Y en medio de esto se puede ver que un bicho subiendo por el edificio, aunque bueno, él no le da mucha importancia. Entonces cuando aterriza, se topa con el tipo Rosita, a quien le dice que él es un vampiro, pero no le teme al ajo ni al sol, ya que antes de ser un vampiro, es dueño de sí mismo. Y tras decir esto, usa una técnica tremenda, que básicamente le permite romper un órgano de su rival, sin ningún problema. Así que Staz le revinta el corazón a su oponente. Es entonces que Deku comenta que el protagonista parece motivado, y supone que se debe a que bebió sangre de la joven. Pero nuestro muchacho le dice que ese no es el caso. Luego de esto regresan al departamento, donde ven al bicho de antes. Y pronto Staz se da cuenta de que la chica perdió la vida. Así que sin dudarlo, elimina al bicho. Aunque seguidamente, se ve que Yanagi está sin ropa. Y cuando Staz la ve, se da cuenta de que su intento de vampiro no es activo en absoluto. Ante esto, Deku la observa, y se percata de que Yanagi se convirtió en un fantasma. Mencionando que cuando los humanos mueren, llegan al mundo de los demonios como tales. Y al oír esto, Staz se pone como meta traerla de vuelta a la vida, para así sentir lo mismo de antes. Ya el otro día, se puede ver que el protagonista cambió de actitud con Yanagi, y decide no tocar nada. Y mientras ella hace preguntas, el protagonista le cuenta que está buscando información para revivirla en los mangas. A lo que ella considera que eso no será útil, y que seguro pensará en las esferas de dragón. Cosa que de hecho pasa. Sin embargo, Yanagi lo interrumpe, y le dice que recordó algo muy importante. La razón por la que está ahí. Es entonces que lo lleva a un sitio donde hay una puerta negra, que la reconoce como la cortina negra. Mencionando que es algo que los demonios usan para ir al mundo humano. Aunque le parece raro que sigue intacta tras ser usada. Antes de ir, decide investigar el asunto. Y con esto en mente, va a un bar donde Yanagi se sorprende al ver un animal que habla. Mientras que Staz se acerca a Sati para obtener información. Es entonces cuando Sati analiza a Yanagi, descubriendo lo que ya sabemos. Tras esto, el protagonista comenta que irá al mundo humano. Cosa que sorprende y no agrada del todo a Sati. Puesto que Yanagi es el líder. Y al mismo tiempo en otro sitio, aparece una persona sospechosa. Aunque bueno, será relevante luego. Por su lado, Sati trata de convencer al protagonista de que se quede. Pero todo se soluciona cuando llega Josida. Un chico con la cara tapada por su capucha. Quien pide venirse al grupo de Staz. Además, comenta que su poder es tomar la forma de quien quiera. Y bueno, de regreso al tema, Staz está dispuesto a irse. Y cuando tratan de detenerlo, él dice que renunciará al puesto de líder. Y se lo deja a Josida. Quien adopta su apariencia. Así que pronto hay un cambio de planes. Y Deku sugiere que en lugar de aceptar aquello, Josida cubra a Staz hasta que él vuelva. Cosa que le parece una buena idea al protagonista. De esta forma celebran una fiesta antes del viaje. Y vemos que Staz va al baño tras beber un poco de cerveza. Y Yanagi se muestra dudosa sobre si Staz logrará regresar a la vida. Ante lo cual Deku comenta que se lo hará. Mencionando sus cualidades como líder. Así que tras esto, ella come un palito raro que el protagonista le dio. Y se sorprende por el buen sabor. Luego de esto, se puede ver que el protagonista se emociona cuando llega el momento de irse. Es entonces que él pasa la cortina mágica. Y se halla en la habitación de Yanagi. Por lo que ambos bajan y se encuentran con el padre de ella. Quien quiere saber por qué no fue a la escuela el día anterior. Y también donde estaba. Es entonces que Staz usa un rociador y rocía al señor. Quien se va al trabajo y le pide a Staz que no la trague tarde. Y por su lado Yanagi quiere saber qué le hizo a su padre. Así que el protagonista le cuenta que los vampiros pueden controlar a la gente cuando los muerden. El motivo es la salida. Por lo que él huyó ese líquido en la botella y lo usó con su padre. Obteniendo el mismo efecto. Seguidamente Staz la usa para molestarla. Y le dice que no se preocupe. Ya que no funciona en demonios. Lo que lleva a Yanagi a darse cuenta de que ya no es humana. Luego Staz le cuenta a Yanagi que el mundo humano ya no le teme al demoníaco desde hace mucho tiempo. Ya que nada de lo que ellos puedan hacer puede dañar las armas y la tecnología mortal que los humanos han creado últimamente. Por eso para evitar ser eliminados deben moverse de forma sigilosa. Sin embargo Staz está tan emocionado que se la pasa sacando fotos y hablando de todas las cosas que le llaman la atención. Y justamente cuando llegan a la escuela el muchacho usa el rociador para pasar sin problemas. Y al mismo tiempo en el mundo de los demonios se puede ver que Yoshida practica como ser Staz y sus aliados le dan la aprobación. Pero bueno de regreso al mundo humano Yanagi se percata de que todo aquel que sea rociado por Staz no encuentra nada raro en ellos. Por lo que por ahora ha regresado a su rutina anterior como si nada. Sin embargo Yanagi se da cuenta de que el rociador creó una ilusión y por eso no interactúan directamente con ella. Sino con una ilusión de ella. Y obviamente que con esto se pone mal. Pero Staz le pide que acepte su realidad ahora como un demonio. Sin embargo ella le pide desaparecer. Con tal de que sus amigos y familiares no se ven afectados por las cosas del mundo demoníaco. Ante esto Staz no tiene problemas y le pide que mire su cuerpo. Entonces cuando Yanagi lo hace se da cuenta de que está desapareciendo. Y es ahí que ella le dice que no quiere desaparecer. Así que bueno el muchacho se dispone a ayudarla. Por lo que luego le dice que usó el rociador para que cuando regrese a la vida no tenga que explicar nada. Seguidamente se lastima el dedo y le pide a Yanagi que beba. Es entonces que lo hace y Staz le dice que ahora será su banco de sangre. Para así evitar que ella termine desapareciendo. En eso ella se queda dormida en la silla. Mientras el protagonista camina por los pasillos y se da cuenta de que está rodeado de humanos. Pero no sintió el mismo impulso que con Yanagi. Por lo que considera que ella es especial y debe revivirla para consumir su sangre. Seguidamente ambos van a la casa de la chica y él pregunta por su madre. Ante esto ella le dice que no sabe si está viva o simplemente se fue. Ya que su padre no le dice mucho. Y cuando ingresan al cuarto de Yanagi ven a la persona misteriosa que mencioné antes. La cual está saltando en la cama. Y mientras tanto en el mundo demoníaco. Yosida disfruta del cuarto de Staz. Mientras que Deku le aconseja que siempre esté transformado. Por lo que Yosida lo hace. Pero parece que es tarde. Ya que alguien desde afuera de la ventana lo está viendo con unos binoculares. Pero de regreso al mundo humano. Staz se entera de que la persona misteriosa se llama Hydra. Y es la dueña de la cortina negra. O sea el portal para viajar entre ambos mundos. En eso Staz supone que ella le tiene una trampa para quitarle su lugar de líder. Pero nada más lejos de la realidad. Ya que Hydra dice ser una cazadora de tesoros. Y por eso crea esos portales para viajar entre mundos. Así que tras confesar esto le dice a Staz que debe pagar por haber usado su portal sin permiso. Incluso si no fue su culpa el no haberlo escondido adecuadamente para que nadie lo utilizara. Por eso le pide unos 30 millones de yenes. Pero obviamente el protagonista no tiene esa cantidad. Así que ella usa un artefacto para enviarlo a otro lado. Y seguidamente aparece donde está. Y le dice que no quiere contarle a nadie que el jefe de la región no está en su territorio. Por lo que si no puede pagar deberá hacer algunos trabajos. Obviamente que Staz se niega. Pero luego acepta cuando Hydra amenaza a Yanagi. De esta forma nuestro muchacho recibe la misión de encontrar un objeto. Y con esto mente baja por unas escaleras de un edificio extraño. Por su lado las chicas se quedan en el cuarto. Y Yanagi quiere saber por qué hace aquello. A lo que Hydra le cuenta que no puede guardar la cortina negra porque se la robaron. Seguidamente el protagonista llega a su destino. Que es una tienda de muñeca ubicada en el mundo humano. Entonces cuando le dice al vendedor que es una persona que está en busca de un determinado objeto. El tipo entiende y lo llega hasta ahí. Pero de regreso con Hydra ella le cuenta que el tipo que le robó la puerta. Debe ser muy poderoso para reemplazar su energía. Por lo que desea encontrarlo para casarse con él. Por su parte Staz escucha como el vendedor trata de venderle unos calzones. Pero el protagonista considera que son una caca. Y tras esto el tipo lo golpea. Afirmando que no puede venderle eso a nadie que es más débil que él. Y de esta forma comienza un duelo. Que Staz lo gana usando sus poderes de líder. Pero en medio de esta aparece Hydra. Quien dice que no quiere esos calzones. A lo que él le pregunta por Yanagi. Y ella aparece sana y salva. Mientras que el protagonista quería acabar con Hydra. Sin embargo Yanagi le dice que hay una explicación para todo el asunto de la puerta que estaba mal escondida. Así que le cuenta sobre el ladrón. Y como esto le impidió a Hydra que pueda ocultarla. Seguidamente Yanagi comenta que además Hydra sabe una forma de revivirla. Así que pronto Staz quiere saber más sobre esto. Y le pide que le cuente. Es así que Hydra lo hace. Y le cuenta sobre el libro de la resurrección humana. Pero comenta que lo envió. Así que Staz quiere saber a quién. Pero ella no sabe decirle. Aunque bueno recuerda la ubicación. Que es el territorio del lobo. Entonces con esto los personajes deciden ir al lugar. Y por otro lado se puede ver a King Wolf. Quien derrota a un retador. Y tras esto su aliado dice que él será el jefe de jefes. Y dominará a todos los terrarios. A lo que por su lado el protagonista sigue hablando con Hydra y el vendedor de ropa. Donde mencionan el libro de la resurrección humana. Y como puede revivir a Yanagi. Por lo que luego Staz regresa con sus demonios. Pero sus aliados no se dan cuenta al instante. Y los llaman a buenas fiestas. Seguidamente tras una reunión. Todos se acuerdan ir al mundo demoníaco del oeste. Pero por su lado Mame Hero. Aquel bichito volador. No cree que sea una buena idea. Pero lo llevan de todas formas. Y al mismo tiempo en el mundo demoníaco este. King Wolf camina rumbo a su destino. Y en medio de esto sus aliados sugieren viajar en carruaje. A lo que él se lo toma como un insulto a sus pies. Pensando que le hicieron lento. O al menos más lento que un carruaje. Sin embargo King Wolf se calma. Cuando mencionan que si consiguen un carruaje. Llamarán la atención de las chicas. Ante lo cual King Wolf se interesa y termina aceptando. Y por su parte. Staz y su grupo avanzan por el mundo demoníaco este a toda velocidad. Y Mame Hero parece tener náuseas. Ante esto el protagonista le ayuda con eso. A cambio de que use sus cualidades para ubicarle el objetivo. Encontrar el mejor camino y guiar el carruaje. Entonces Mame Hero acepta. Y termina teniendo un encontronazo con King Wolf. Quien rompe el carruaje. De esta forma Staz se encuentra con el tipo al que vino a ver. Y le cuenta sobre el libro de resurrección humana. A lo que Wolf dice que no conoce ninguno. Y que le sorprende que crea que se iba a acordar de un título tan largo. Y es que de esta manera ambos terminan apostando. Si nuestro protagonista gana. Wolf lo ayudará a buscar el libro por el mundo demoníaco este. Mientras que si Wolf gana. Podrá quedarse con Yanagi. Es así que él la observa. Y parece que es su tipo. Por lo que acepta. Aunque Yanagi tiene náuseas cuando Wolf se la acerca. Luego de esto. Staz se reúne con Mame Hero y Yanagi para contarle su plan. Mencionando que va a ganar. Ya que el duelo será de bolos. Es así que comenta que su magia se especializa en usar ataques a distancia. Por lo que puede controlar la dirección de la bola. Para que derriben los pinos. Mientras que Wolf tiene la capacidad de atacar con fuerza a corta distancia. Por lo que bueno. No podrá hacer mucho. Es entonces que Mame Hero dice que eso es injusto. Pero cuando el duelo inicia. Se da cuenta de que el primer enfrentamiento será de boxeo. Lo que le preocupa. Ya que obviamente Wolf tiene una ventaja considerable. Es entonces que Staz comenta que no dejará que se quede con Yanagi. Recordando su versión cuando estaba viva. Seguidamente se ve que ella es la encargada de cerrar y abrir los rounds. Pero vestida con un traje de Winnie Girl. Lo que emociona a Wolf. Quien dice que quiere protegerla. Luego comienza el duelo. Y Staz está derribado a los pocos segundos. Sin embargo se recupera con su magia de vampiro. Y consigue levantarse. Aunque sigue recibiendo una paliza como loco. Por lo que pronto Wolf se percata de que está cansado. Y Staz comenta que ha usado su magia para drenarlo de energía. A lo que todo se sorprende por esto. Y es ahí que Staz hace su movimiento. Por lo que le da un tremendo gancho que remata con otro golpe directo. Es entonces que la cuenta comienza. Y Staz le recomienda que no se levante. Amenazarlo con eliminarlo con su poder. Para destruir literalmente corazones. Por su parte Wolf no puede creer que Staz está haciendo todo esto solo por una persona. Y es ahí que el protagonista le explica sus sentimientos hacia la Yanagi humana. Y como desea recuperarla. Al escuchar esto Wolf entra en cólera. Y trata de atacar. Pero Staz usa su habilidad para detenerlo. Y antes de que las cosas se pongan realmente serias. Aparece Yanagi. Quien abofetea al protagonista. Diciendo que no está bien que entre amigos se peleen. Así que mientras ella derrama algunas lagrimitas. Aparece Hydra. Quien dice que será ella quien decidirá quien ganó. Y comenta que es un empate. Ya que ambos perdieron por patéticos. Acto seguido Hydra abre un portal en el ring. Y tanto Yanagi, Staz y Wolf se van con ella. Excepto Mamehiro. Quien se avivó y se colgó de una de las hogas del ring. Por lo que luego todos se reúnen. E Hydra les entrega el libro. Obviamente Staz se enfada cuando se da cuenta de que lo tuvo todo este tiempo. Pero se termina enfocando en ver el contenido. Y para su mala suerte no entiende un carajo. Y le pide a Hydra que le explique. Es así que ella solo recita una receta de comida. Y concluye que está escrito en códigos y anagramas. Por lo que básicamente deben descifrar el texto. Para encontrar el contenido real. A lo que Staz no entiende a la primera. Pero a la segunda si. Y dice que descifrar el libro llevará demasiado tiempo. Por lo que lo mejor es encontrar al tipo que lo escribió. Y al ver quien es el autor. Se termina sorprendiendo. Seguidamente de esto. El grupo habla sobre la persona que redactó el libro. Y se trata del hermano de Staz. Quien vive en la Acropolis del mundo demoniaco. Y se llama Brass de Blood. El protagonista no parece muy motivado para continuar tras enterarse de esto. Pero esto enfada a Wolf. Quien le dice que debe terminar lo que empezó. Ya que odia a la gente que no hace eso. Es entonces que Staz acepta ir hasta ahí. Y pronto el protagonista termina la habitación de Hydra por error. Mientras Wolf cuenta algunas cosas que conmueven a Yanagi. Pero de regreso al cuarto de Hydra. Ella se va a bañar. Dejando muy claras sus intenciones. Pero por su lado Staz le cuenta su pasado como sujeto de pruebas de su hermano. Y es ahí que Hydra también se da cuenta de que él tiene sellado su poder. Y el responsable de eso es Brass. Quien logró su objetivo. Debido a esto no eliminó a Staz. Sino que le disparó directamente en el corazón. Alojando una bala que sigue incrustada desde entonces. Al oír todo esto y ver como Staz se emociona al ver un teléfono inteligente. Hydra concluye que él no es quien le robó su magia y su portal. Y por su lado se puede ver que Yanagi está comiendo con Wolf. Pero se queda dormida. Entonces cuando le dicen que coma algo. Ella distraídamente se come una servilleta. Pero de regreso con Hydra. Ella le dice a Staz que deje de leer el manga en el celular. Y le insiste a que vaya a ver a su hermano. Para que le quite la bala del corazón. Por lo que luego de esto ella decide cambiar de enfoque. Y lo reta en duelo. De esta forma lo lleva a un cuarto blanco. De el cual se va y lo deja solo. Y en el momento que él abre una puerta. Se da cuenta de que no hay salida. Sin embargo Staz se da por vencido. Y le dice a Hydra que ella ganó. Afirmando que quiere ver a su hermano para que le quite la bala. Además menciona que si las cosas se complican o sale lastimado. Va a regresar para patearle trasero. Lo cual parece emocionar a la chica. Ya que cree que él usa alguna técnica de control sobre ella. Seguidamente de esto ella lo lleva a probar sushi. Donde bueno se termina enamorando mucho más de él. Y se termina ruborizando cuando él la llama una buena persona. Y por su parte Wolf lleva a Yanai hasta su casa. Y cuando ella se queda dormida. Se percata que está desapareciendo. Cosa que lo pone en alerta. Y mientras tanto Hydra lleva Staz al castillo de su familia. Y se va al lugar. Es ahí que Staz se esconde entre unos arbustos. Y comenta que quiere entrar sin ser visto. Pero en ese momento se encuentra con una de sus hermanas. Esta chica llamada Liz. Quien le dice que no tiene nada que hacer ahí. Mientras tanto Wolf decide llevar a Yanai con un especialista en demonio. Para saber qué hacer. Aunque no confía mucho en él. Ya que menciona que el que más sabe es el doctor Frankenstein. Pero bueno. En medio de esto ven una explosión en el laboratorio del médico. Pero no es el único lugar donde las cosas alborotan. Ya que en el castillo de la familia de Staz. Liz quiere eliminarlo. Ya que ve a Brass como un traidor. Además no reconoce a Staz como su hermano mayor. Y está decidido exterminarlo por su pecado más terrible. O sea compartir la misma sangre con ella y Brass. Por lo que acto seguido lanza una técnica mortal. Invocada con círculos mágicos que Staz no consigue esquivar. Y es envidado a la prisión que controla Liz. Apodada como su propia casa de juguetes. Por lo que estando ahí. Nota un botón en la celda. Y al presionarlo se activa un modo de duelo. Por lo que Staz se dispone a superarlo. Para poder salir. Posteriormente el protagonista se enfrenta a dos zombies. Quienes lo golpean brutalmente. Y a pesar de ser derrotado una y otra vez. Staz sigue intentándolo. Y mientras tanto vemos que Brass descubre a un nuevo prisionero. Pero desconoce que se trata del protagonista. Es así que Brass habla con Liz. Y le pregunta por qué lo encarceló. Ya que ella usualmente elimina a los enemigos de forma rápida. Durante la conversación uno de los guerreros que lucha contra Staz. Menciona al nuevo prisionero. Lo que despierta el interés de Brass. Quien decide conocerlo. Es así que todos se dirigen al lugar donde está el protagonista. Y sin dudarlo Brass le dispara. Y los súbditos de Liz se sorprenden al descubrir que Staz es su hermano. Pero se asombran aún más cuando ven que el protagonista sigue con vida. Y es ahí que Brass explica que las balas que usó son especiales. Ya que regeneran la vida del usuario. Y al mismo tiempo en la oficina de Franken. Este es también a Jenagi. Y menciona que la única manera de salvarla. Es que ella absorba toda la magia de Staz. Es ahí que Hydra aparece. Y acusa a Franken de no decir toda la verdad. Lo que obviamente enfureza a Wolf. Quien lo somete y le chige que revele si el chiste transforma de salvar a Yanagi. A lo que por su parte el protagonista le pide a su hermano que le enseñe a usar el libro. Es así que seguidamente Brass nota molesta a Liz. Y pregunta que le ocurre. Mientras que Staz también quiere saberlo. Por su parte Liz revela que está enojada porque Brass presta más atención a Staz que a ella. Confesando que cuando él dejó el castillo pensó que tendría su oportunidad. Pero las cosas no cambiaron en absoluto. En ese momento Brass intenta consolarla. Pero quien lo consigue es Staz. Quien le dice que ni él la entienda a ella. Ni ella lo entienda a él. Por lo que ambos reconocen que Liz actúa para obtener el cariño de Brass. Mientras que Staz persigue un objetivo superficial a los ojos de los demás. Es entonces que Brass elogia al protagonista. Por su capacidad de convencimiento. Y accede a enseñarle cómo usar el libro de resurrección. Y por otra parte vemos que Wolf golpea el suelo. Eidra revela que otra forma de salvar a Yanagi es que el protagonista absorba su magia. Convirtiéndola en un demonio. Más específicamente en un fantasma. Sin embargo Franken advierte que hay otro problema. El demonio artificial número 9 llamado Akim Paparadon. A lo que Brass confirma que ha investigado sobre este demonio. Y que si no lo detienen podría destruir todo el mundo demoniaco. Es así que cuenta que sus creadores solían construir humanos por partes. Pero Akim lo hace con cuerpos de demonios. Creando monstruos extremadamente poderosos. Akim se descontroló al querer mejorar piezas. Y cuando Franken se negó. Akim usó magia espacial. Y desapareció para conseguir lo que deseaba. Obviamente que esto sorprende a Hidra. Y Franken comenta que él también se quedó impactado cuando lo vio. Es así que Wolf ofrece para derrotarlo a cambio de que salven a Yanagi. Ante esto Franken acepta. Y promete mantener a Yanagi con vida hasta que Wolf cumpla su misión. Pero de regreso al protagonista. Brass le cuenta que liberó su potencial cuando era un niño. Pero cada vez que Stass lo usaba. Terminaba destrozado. Así que por temor a que su cuerpo no pudiera soportar tanto poder. Brass decidió sellarlo. Y por eso le disparó esas balas en el pecho. Entonces luego de revelar la verdad. Brass dice que esto es sobrar el destino. Ya que Stass ha madurado. Y ahora puede controlar su poder. Con el cual podrá derrotar a Kim. Sin embargo el protagonista no se muestra interesado. Él solo quiere revivir a Yanagi. Pero Brass hace su jugada. Y llama a los zombies soldados. Diciendo que si Stass quiere revivir a Yanagi. Deberá liberar su potencial sellado. Cosa que Brass termina por conseguir. Y el protagonista obtiene un power up tremendo. Igualando las habilidades de su hermano. Entonces ya con esto. Ambos hermanos pactan el trato. Si Stass venza la amenaza. Brass le dirá como resucitar a un humano. Y por su parte con un objetivo similar. Pero enfocado en mantener a Yanagi en la existencia. Wolf combate contra Kim. Quien demuestra ser muy fuerte. Y lo obliga a revelar su forma de lobo. A Kim intrigado revela que todas las partes de su cuerpo. Son prácticamente invencibles. Ya que puede reponerlas al instante. Siendo un fantasma que controla. Carne sin vida. Y al mismo tiempo. Hidra comenta que Wolf tiene un límite de tiempo. En su forma de lobo. Y se lleva a Franken para poder hablar. Es ahí que le revela que ha estado investigando su oficina. Y descubrió que él sabía que el experimento de Alkin. Podría usar magia espacial. Exigiendo que le cuente todo. Lo que sabe al respecto. Pero de regreso al combate. Wolf es superado. Aunque en ese momento aparece Stass. Aterrizando en uno de los edificios cercanos. Hidra regresa con sus aliados. Y todos observan al protagonista. Desde afuera. Seguidamente se ve que Stass. Demuestra ser capaz de enfrentar al enemigo. Por lo que Wolf decide apartarse por el momento. Aunque promete que algún día. Alcanzará el poder del protagonista. Es así que nuestro muchacho. Se enfrenta a Kim. Intentando realizar un Kamehameha. Pero el villano lo detiene. Dejando a Yanagi bastante sorprendida. Por su lado el protagonista. Aún con ganas de seguir luchando. Reflexiona sobre el concepto de poder. Cuando a Kim le pregunta. Qué piensa al respecto. Resulta que a Kim lo ve como una representación de la belleza. Pero Stass lo considera una carga. Seguidamente usa su técnica para destruir el corazón de a Kim. Y lo aplasta con una mano gigante. Eliminándolo por completo. Es así que después de derrotar al villano. Aparece Wolf. Quien hiciste en salvar a Yanagi. Convirtiéndola en un demonio definitivo. Mientras que Stass mantiene su objetivo. De revivirla como humano. Y en si ninguno de los dos llega a un acuerdo. Por lo que el duelo entre ambos y los pim pum pan. Es inevitable. Por otro lado. Hidra se reúne con Franken. Y le muestra lo que ha obtenido. A Kim. A quien rescató. Antes de que el ataque de Stass. Lo destruyera por completo. Y ahora lo tiene. En tubos de ensayo. A lo que luego. Hidra cuenta lo que Franken le había dicho. Alguien lo contactó. Cuando su investigación sobre a Kim. Estaba estancada. Y le proporcionó. Un cuerpo con magia espacial. Como base. Sin embargo. Franken desconoce. Quien pudo haber sido. Y en medio de esto. Aparece Brass y Liz. Quienes les informan a ambos. Que serán enjuiciados. Por múltiples crimes contra el mundo demoníaco. Y mágico. Es ahí que Liz. Usa una mano gigante. Para llevarlos a su prisión. Y mantenerlos bajo custodia. Y a unos metros de distancia. Stass ha derrotado a Wolf. A lo que este le confisa. Que desde que lo conoció. Había querido luchar contra él. Con todo su poder. Así que tras finalizar el duelo. Wolf se retira. Afirmando que la próxima vez. Quiere que Stass. Utilice toda su fuerza. Sin embargo Stass se niega. Diciendo que no puede hacerlo. Porque bueno. Son amigos. Seguidamente aparecen sus hermanos. A lo que ellos le dicen. Que ahora Hydra es su aliada. Además de felicitarlo por la pelea. Y las palabras de esa Wolf. Y acto seguido. Le piden que los guíe. Hasta donde está Yanagi. Por lo que luego. Se puede ver que Brabs. Observa a la chica. Para saber que hacer. Y sugiere regresar. Al mundo demoníaco. Pero antes que nada. El protagonista le da un poco de su sangre. Para que no desaparezca. Haciendo que la muchacha. Quede inconsciente. Y ahora si. De regreso al mundo demoníaco. Los demonios de Stass lo reciben. Y Brabs. Se lleva una mala impresión. De los aliados de su hermano. Después de esto. Brabs pide una muestra de Yanagi. Ya que de esta forma. Podrán crear un clon de ella. Algo importante para revivirla. Y es así que el protagonista. Lo ayuda con eso. Entonces ya con lo anterior. Brabs se retira. Mientras que Liz. Se queda con el protagonista. Y es ahí que se ve. Un recuerdo de la pelirroja. En donde Brabs. Le pidió que vigilar a Stass. Para que no interfiera. En sus experimentos. Y es debido a esto. Que Liz. Se quedó con el protagonista. A cambio de que este. Le compre un peluche. Que le llama la atención. Entonces cuando regresan a la cafetería. Se puede ver que Yanagi. Y prepara un platillo del mundo humano. A lo que Stass. Comenta que está igual que ella. Mientras que Liz. Se emociona por el sabor. En eso. El protagonista le cuestiona a Liz. Porque todavía no ha regresado al castillo. Y sin querer. Descubre que es cosa de Brabs. Pero bueno. Ella le miente sobre el motivo. Seguidamente. Estás la invita a leer manga. Y Yanagi también se une. Es así que los tres. Miran varias películas y anime. Y la niña. Lo pasa genial. Porque luego. Yanagi pasa el tiempo con Liz. Y ya por la noche. Se quedan dormidas. Sin embargo. Cuando Liz despierta. Solo encuentra. Una nota de Yanagi. Quien pide. Que no la busquen. Obviamente Liz se altera. Y corre a avisarla a Stass. Quien al toque. Moviliza a sus ayudantes. Pero les advierte. Que si no encuentran a Yanagi. Destruirá a todo el mundo demoniaco. Con sus nuevos poderes. A lo que pronto. Su amigo que puede cambiar de forma. Dice haber notado la presencia. De un tipo raro. Así que le copia la cara. Y le manda la foto a Stass. Quien no parece reconocerlo. Pero tiene claro. Que debe atraparlo. Ya que es el culpable. De la desaparición de Yanagi. Seguidamente Liz. Decide ayudar. Como agradecimiento por el peluche. E invoca a un bicho volador. Para ir a buscar más ayuda. Además de mencionar que Brass. Puso un rastreador en Yanagi. Pero la pantalla. Para ver su ubicación. Está en el castillo. Luego de esto. Se puede ver que Liz llega a su destino. Pero no la dejan entrar. Es entonces que aparece Varos. Quien la acompaña hasta el sitio. Donde se encuentra a Brass. Y consigue que este. La deje pasar. Entonces ya cuando se reúne con él. Varos se lo lleva del sitio. Mientras que Liz. Aprovecha para revisar la pantalla. En donde se puede ver. Donde está Yanagi. Así que se comunica con Stass. Y le cuenta que no puede ubicarla. Y que la pantalla. Está en negro. Es ahí que el protagonista. La nota congojada. Así que. Trata de animarla. Pero en medio de esto. Aparece un tipo con un afro. Quien se pasa de confiado. Y de esta manera Stass. Lo deja fuera de combate. Y le hace varias preguntas. Entre ellas. Se vio al rubio. Que secuestra a Yanagi. A lo que el tipo. Le da un par de datos a Stass. Quien sigue su camino. Y por otro lado. Se puede ver que el rubio. Quien se llama. Nel Hidra. Está comiendo ramen. Y se da cuenta de que Yanagi. Debe tener hambre. Así que le da un tazón. Por lo que el dueño del restaurante. Dice que el tazo no se regala. Por lo que Nel. Trata de quitárselo a Yanagi. Pero ella. Ya se lo había tomado. Y esto provoca que la chica. Salga unos segundos del portal. Lo que le basta para hacer sonar la campana. Que le dio Hidra. Y dejarse ver. Por el dispositivo de seguimiento. Y es así que Liz. No tarda en dar esa información. Y mientras tanto. Hidra se da cuenta. Quien es el que está detrás de todo esto. Así que se va a reunir con él. Por lo que le da una patada en los bajos. Y se revela que Nel. Es hermano de Hidra. En medio de esto aparece el protagonista. Así que la rubia decide proteger a su hermano. Mientras le ordena Nel. Que libera a Yanagi. Así que muchacho. Hace exactamente eso. Y se disculpa con la chica. A lo que por su lado. Estás tiene un duelo. En uno de los entornos creado por Hidra. Pero antes de esto. Hay una cena de celos. En donde ella dice que Estás. Solo piensa en Yanagi. A lo que él admite. Afirmando que ella. Es un objeto de decisión limitada. Lo que bueno. Termina enfadando a la chica. Es así que el duelo comienza. Y es algo parejo. Pero el protagonista no tarda en ganar ventaja. Sobre todo cuando ella. Deja las partes bajas de su ropa. Y el bolso. Al meterse en uno de los portales. Por lo que pronto. Ella revela que no quiere que él. Lea su diario. En donde básicamente revela. Que está enamorada del protagonista. Y para su mala suerte. Nuestro muchacho encuentra el libro. Y se dispone a leerlo. Lo que provoca que ella termine rindiéndose. Para evitarlo. Por lo que luego de esto. Los dos salen de ese entorno. Y se dirigen al sitio. En donde se encuentran. Con Yanagi y Nel. Por lo que luego de esto. Se puede ver que Yanagi. Es llevada hasta un mundo llamado Hydra. Ya que la madre de Nel. Así se lo pidió. Al llegar. Se encuentra con un sujeto. Que es idéntico al padre de Yanagi. Quien los termina. Guiando por la mansión. Y por su parte. Vemos que Veros y Brass. Llegan al palacio de Wolf Daddy. La persona que acabó. Con el padre de Brass. Y se hizo con el control. Del mundo demoniaco. Por lo que en la entrada. Se topan con Goyle. Que los lleva hasta el sitio. Donde está Wolf Daddy. A lo que pronto. Se revela que el mencionado. Tenía un soldado. Con una habilidad especial. Llamada Pantomime. Pero resulta que este. Desapareció. Sin dejar rastro. Además. Wolf Daddy. Escucha sobre un monstruo. Que Brass. Ayudó a vencer. Ese llamado a Kim. Es entonces que Brass. Admite ser el culpable. De haber eliminado a Pantomime. Y de haberselo entregado a Franken. Para que creara a Kim. Y resulta que todo esto. Lo hizo para declararle. La guerra Pantomime. Ya que quiere vengarse. Por la muerte de su padre. Sin embargo. Brass dice que él no luchará directamente. Sino que conoce a alguien. Que puede vencerlo. Y tras esto. Le pide una semana. Para que se realice la batalla. Pero bueno. A pesar de esto. Brass es encarcelado. Y la encargada de vigilarlo. Es Veros. Sin embargo. Ella es engañada por Brass. Quien logra quitarse el collar. Que limita sus poderes. Y tras esto. Brass huye. Consciente. De que será perseguido por Goyle. Lo cual ocurre. Cuando este ve a Veros. De esta manera. Comienza una persecución. Y luego un duelo directo. El cual Brass termina ganando. Mostrando uno de sus haces. Bajo la manga. Si. La técnica de sangre. Esta técnica. Le permite controlar. Completamente la forma. El movimiento. Y la consistencia de la sangre. Por lo que incluso. Crea una daga de sangre. Para herir a Veros. El cual queda inconsciente. Y a todo esto. Sumado a que Brass. Descubre como funcionan los movimientos de Goyle. Termina siendo el clavo. En el ataúd. De su derrota. Y por otro lado. Vemos que Yanagi se viste. Con la ropa de Hydra. Y mientras ella. Luce el vestido. Aparece el protagonista. Junto con la rubia. En lo que Yanagi. Parece estar contenta. De ver a Stass. Además de preocuparse. Por su estado. Pero este le dice. Que en la casa. Deben fingir. Que no se conocen. Además de que Hydra y él. Son una pareja. Y bueno. También se aman. Obviamente la rubia. Le da un golpe a la cabeza. Ya que no explicó el plan. Y solo los confunde. Seguidamente de esto. Ella explica que deben actuar de esta manera. Frente a la madre de Nel. E Hydra. Que justo. Los había mandado a llamar. Por lo que pronto. Todos conocen a Nain. Quien revela también. Ser una humana. Además de ser. La madre de Yanagi. A quien termina abrazando. Es ahí que Nail. Pronto explica el concepto. De los doppelganger. Y como ella. Y la madre de Yanagi. Se encontraron. Y se volvieron una. En el mundo humano. Es así. Que se revela que. Hydra. Nel. Y Yanagi. Son hermanos. Lo cual. Obviamente. Sorprende a todos. Así que. Tras esta revelación. Nain discuta con Stass. Sobre como revivir a Yanagi. A lo que la madre no quiere. Ya que desea que Yanagi. Sea un demonio. Pero Stass se niega. Ya que considera que Yanagi. Tiene algo que nadie. Más posee. Así que. Tras decir un comentario. Que molesta a Hydra. La rubia consuela a Yanagi. Y le dice que cuando reviva. Va a olvidar todo. Y al parecer. Estas palabras. La reconfortan. Por lo que luego de esto. Se puede ver que protagonista. Se encuentra con el jefe de los demonios. Y se trata de un dragón. De varias cabezas. Llamado Hydra Higgs. Quien pronto adopta una forma humana. Para hablar con Stass. Al mismo tiempo. Entre los demonios del protagonista. Se arma un revuelo. Ya que varios bandidos. Quieren derrocarlo. Pero de regreso a la charla con Stass. Se puede ver que Higgs. Dice ser el padre de Hydra. Quien justamente. Le dio sus poderes. Además. Comenta que era el esposo de Nain. Antes de que ella se uniera. Con su doble en el mundo humano. Es entonces cuando cuenta. Que los tres hablaron al respecto. O sea. La mujer los amaba a los dos. Por lo que sugirió. Vivir juntos. Sin embargo. El padre de Yanagi. Quería que su hija. Tuviera una vida normal. Por lo que decidió. Ceder la name. A Higgs. Y en ese momento. El rubio despeinado. Sintió pavor. Ya que el padre de Yanagi. Sacrificó su felicidad. A cambio. De la de sus seres queridos. Además. La amenaza que sintió. Directamente su pecho. Le causó pavor. Y Higgs. Admite que fue el único momento. En su vida. En que sintió. Verdadero terror. Por eso quiere saber. Por qué el protagonista. Quiere revivir a Yanagi. Y suponiendo. Que tiene malas intenciones. Lo termina golpeando. Por su lado. Vero se despierta. Y le confirman a Goyle. Que fue rescatada con éxito. Sin embargo. Goyle. Deja libre a Brass. Ya que Wolf Daddy. Así lo ordenó. Pero de regreso a la charla. Entre el protagonista. Y el padre adoptivo de Yanagi. La pelea se pone intensa. A lo que el hombre. Quiere saber. Qué es lo que siente Stass. Por Yanagi. Pero por su lado. Hidra. Habla de lo mismo con Yanagi. Ambos. Tanto Stass. Como Yanagi. Dicen que no saben exactamente. Qué sienten. Y que tendrán la respuesta. Después de revivirla. Lo cual sorprende. Tanto al padre. Como a la hija. Es entonces. Cuando Higgs. Decide charlar en privado. Con el protagonista. Es así. Que rompe la comunicación. Con Name. Y lleva Stass a su cuarto. Donde él se sorprende. Al ver que tiene una pantalla plana. Videojuegos. Y en general. Un buen sitio. Es ahí donde ambos. Hablan sobre Yanagi. Higgs le dice. Que le dará permiso de revivirla. Pero con tres condiciones. La primera. Es que debe comer una fruta. Con una maldición. La cual se activará. Si rompe las otras dos condiciones. Y en sí. La primera de estas condiciones. Es que Stass. Solo podrá alejarse de Yanagi. Si ella lo acepta. Y la segunda. Es que solo podrá beber su sangre. Si ella le da su consentimiento. En ese momento. Stass duda. Pero acepta. Y Higgs le termina metiendo. La fruta en la boca. Por lo que luego de esto. Se encuentra con Yanagi. Por su lado. Name y Higgs. Tienen una reunión. Para decidir que van a hacer. A lo que Higgs. Aboga por el protagonista. Mientras que ella. Teme que Stass. No sepa cuidarla. Pero mientras tanto. Vemos que los alegros del protagonista. Luchan contra los retadores. A lo que el chico. Que puede cambiar de forma. Saca su arma secreta. Y se convierte en un dinosaurio. Acabando con todos. Y logrando así. Proteger el territorio. Pero de regreso con Stass. Yanagi se da cuenta. Del abrupto cambio. En su comportamiento. Lo que le da repulsión. Y le pide que regrese. A como era antes. De esta forma. Ambos hablan sobre revivirla. A lo que Yanagi. Está preocupada. Por no poder recordar. Nada después de que pase esto. Además de sorprenderse. Cuando él admite. Que la hizo pasar por mucho. Pero aún así. Nuestro muchacho. Promete ser un héroe para ella. Cuando vuelva a la vida. Lo cual. Rubberiza a la chica. Y tras esto. Se dispone a continuar. Al mismo tiempo. Higgs habla con Name. Quien sigue obstinada. Pero el padre de Hydra. Les desea suerte a los protagonistas. Ya que todavía. Queda varias pruebas. Por superar. Y estas pruebas. Son en forma. De un grupo que supuestamente. Caza a vampiros. Pero no han cazado ninguno todavía. Entonces con esto en mente. Su líder llamado Siam. Se convierte en gato. Y los vigila. Por su lado. Esta llega con Yanagi. Hasta una zona cercana a su destino. La Acropolis. A lo que estando en ese sitio. Se disfrazan como vaqueros. Para pasar desapercibidos. Y el protagonista. Se muere de risa. Por la apariencia de Yanagi. Además de pedirle. Que tenga un arma. Para que el cosplay. Este completo. Por lo que luego. Pasean por el sitio. Y se topan con Siam. Quien revela. Su verdadera forma. Pero bueno. Sin tanta vuelta. El protagonista lo derrota. Pero pronto aparecen. El resto de los cazadores de vampiros. Y vemos que estos. Son acorralados por Staz. Pero consiguen hacer. Una buena combinación. Y lo llenen en el corazón. Con un dardo. Además de quitarle. A Yanagi. A quien ocultan. Dentro de un grandote. Sin embargo. Es un arma que le dio Staz. Para que él pueda ubicarla. Y es así que pronto. El muchacho la encuentra. Le drena la energía. Y rescata a Yanagi. De esta forma. Se hacen el control. De la nave de los cazadores. Y se disponen a llegar con ella. A la Acropolis. Así que ya estando. En los metros de aquella ciudad. Staz toma a Yanagi. Y salta directamente. Dispuesto a luchar. Con quien sea. Para conseguir su meta. La cual es. Revivir a Yanagi. Y de esta manera. Termina la primera temporada. De Blood Blood. Ya saben. Si les gustó el resumen. Y quieren que traigan. La continuación del manga. No olviden suscribirse. Y comentar vampiro. En la caja de comentarios. Así que ya saben gente. Nos vemos en la próxima. Chau.